Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primordosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh 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 Cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Ah, 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 ah... ¡Gracias!